hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo blog estamos empezando ya nuestra mañana acabo de dejar a los niños en la escuela y vine aquí a caminar un rato a toby así que voy a ir unos 30 minutos a que camine él y aprovecho a caminar yo y ahorita nos vemos dejando a los niños en la escuela usualmente siempre empiezo limpiando la cocina lavando los trastes que quedaron del desayuno limpiando la barrita que no quede ninguna mugre para así poder yo aspirar y mapear los pisos de aquí de la cocina ya que limpio la cocina un poco me hago si voy a desayunar ese día me hago un desayuno mientras desayuno también me gusta tomarme mi cafecito ponerme a leer la biblia un rato y ya después de que yo leo la biblia un rato y termino mi desayuno me pongo a trabajar un poquito en lo que es el negocio contestar algunos emails ya poner información en la computadora de algunos clientes si necesito y así son mis mañanas bueno como pudieron ver ya terminé de hacer un poquito lo que es mi rutina de la mañana después de dejar a los niños lo de trabajar en el negocio es algo de todo el día cada ratito paro y reviso mi email para ver si hay mensajes de algún cliente o si mi esposo necesita que le agende a alguien y así etcétera eso es algo de todo el día ya acabé de revisar ahorita temprano en la mañana y lo que voy a hacer próximo es arreglarle una esquinita del cuarto de los niños a getsemaní me pidió que si por favor ya les acaba su casita de barbies ya no juega ella con con las barbies me pidió que le sacara esto y me pidió que le sacara algunas bolsitas tiene bastantes si le gusta usarlas pero hay unas que ya como que casi no usa ya quiere que se lo saque le ponga una mesita para que haga ella sus cositas le gusta estar pintando le gusta estar haciendo slime como pueden ver acá tiene este espacio y miren cómo lo tiene yo la verdad lo miro como un desastre un cochinero pero a ella que le gusta estar mezclando y haciendo cosas pues ella lo ve como arte como algo bonito pero dice que está muy chiquito este espacio entonces quiere tener este y quiere tener otro como pueden ver acá tiene un montón de fecha toys y ella los quiere organizar mejor entonces lo que voy a hacer ahora es enfocarme en esta esquinita y sacarle ya su barbie le compré acá una mesita de gastar mucho en un mesabanco esta la encontré en ross y se dobla es según madera no creo que sea madera pero me salió bien económica me salió en 20 dólares el cual está bien porque yo sé que gachamaní la o sea se va a pintar se va a arruinar y está bien porque para eso es es para que ya haga arte y haga lo que quiera hacer con ella le voy a estar poniendo un espejo para que se vea bonito y también le compré un set de como cajoneras de plástico para que aguarde todos sus fechas hoy que son todas estas cositas de aquí me voy a poner a hacer eso yo creo que voy a armar la cajonera primero voy a tratar de armarla ya tener armado eso y saber dónde voy a poner el mesabanco y cómo voy a acomodar ahí bien pues tiene que estar armada la cosa aquí está mira es esta cajonera de aquí y puedes saber cómo nos va y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá la parte esta, pues ya puse todo, el mesabanco, la silla, el espejito. Le organicé aquí a Getzy, tiré todos los colores y plumones que de hecho ya no servían. Eso se lo seguí dejando así para que ella lo organice. Aquí un poquito, medio le acomodé. Y ahí ya es también su parte. Y acá adentro Getzy tiene como un clubhouse, que también tenía un cochinero. Y ya lo limpié. Aquí ya está Getzy. Y le vamos a enseñar una sorpresa. No los abras. No los abras. No, no piquen, no piquen. Ok. Aquí quédate. Ok, ábrelos. ¿Te gustó, sí o no? ¡Sí! ¿Sí? Te dejé todos esos ahí para que tú los aguardes donde tú quieras. ¡Ay, papi! En otra nota va de nuez con la lavada de trastes, la limpiada de la cocina. A mí me gusta limpiar y lavar todo, dejar la cocina limpia en cuanto acabamos de cenar. No sé, yo me siento más a gusto. Y pues vamos a hacer este trabajo de una vez antes de que se nos haga más tarde. Mira el que hacer en la casa después de que rompimos. Me estoy hablando bien recio porque me metí aquí al car wash a lavar el carro rápido. Y pasé a agarrarme un cafecito y pues vamos ahorita también a aspirar el carro por dentro. Tiene ya tiempo que no lo meto a lavar, faltaba una buena lavada. Se me acabó la pila y ya no les pude terminar allá donde estaba lavando el carro. Pero pues lo terminé de lavar, nomás lo aspiré y lo lavé. Y ahorita estoy aquí con Getzy y su amiga. Vamos a jugar un juego. Don Jonathan ha unidose al juego y les cuento que él es bien competitivo. Es de los que piensa de más en los juegos. No, yo ya sé lo que se tiene que hacer. Uh, te ganaron. Estás suave este juego es de la amiguita de Getzy de Bella. Se llama Match Madness Y es que te hace pensar Muy divertido Acabo de salir de bañarme Y ahorita estoy aquí Voy a leer un ratito Antes de dormirme Getsemaní la tengo también bañándose Jonathan y Zahia se fueron a jugar fútbol Al parque Ahí se juntan un montón de Amigos, mi hermano Mis hermanos van Algunos amigos de ellos y nomás juegan así Fútbol de diversión Voy a leerles un pan de vida El día de hoy salió Proverbios 16.3 que dice Pon en manos del Señor todas tus obras Y tus proyectos Se cumplirán Pon en manos del Señor todas tus obras Mi esposo y yo Y más bien es mi esposo el que siempre me recuerda Cuando algo es aprobado por Dios Tú sabes que va a salir bien Cuando Dios aprueba algo Alguna decisión en tu vida Tú sabes que va a progresar Tú sabes que te va a ir bien Tú sabes que todo va a salir bien ¿Por qué? Porque está aprobado por Dios Y básicamente es lo que este versículo nos dice Pon en manos de Dios todos tus proyectos Antes de que tú empieces algo Antes de que tú tomes una decisión importante Pónselo en las manos de Dios primero Y dile, ¿verdad? Por medio de la oración Dile Señor Si esto es tuyo Si tú apruebas esto Si tú crees que esta es una buena decisión Si tú sabes que esto es bueno para mi vida Para mi familia Apruébalo Que sea aprobado primeramente por ti Dios Y ya después por la demás gente Por sea quien sea que tenga que aprobar cierta cosa ¿Verdad? Y tú sabes que cuando Dios te da luz verde Es porque Él está contigo Él va contigo Y porque Él te va a respaldar Hasta el final Entonces no se les olvide Cualquiera Cualquiera que sea la decisión Ponérsela a Dios en sus manos No tomen una decisión apresuradamente Por emociones O por sentimientos No Siempre vayan primeramente a oración con Dios Para que Él esté con ustedes Y Él les diga Sí o no Tengan por seguro que Si ustedes le preguntan a Dios Y si ustedes le piden a Dios primero Él te responde Tal vez no sea lo que tú quieras Tal vez no sea la respuesta que tú esperas Pero tú sabes que El que sabe el futuro Te está respondiendo Y si te responde que no Es porque es mejor para ti Esa es la palabra que salió el día de hoy Espero sea de bendición para ustedes También quería hacerles un comentario Mi esposo tiene en mente Tiene en su corazón el deseo de Crear una página de YouTube En la cual va a ser de compartir La palabra de Dios Vea Ese canal Si Él se anima Pónganle en los comentarios Aquí abajo Si ustedes creen que es buena idea Para que se anime un poquito más Y obviamente Él está orando Le está pidiendo a Dios Si es buena decisión Pero Él tiene en su corazón El deseo de abrir una página Plenamente para compartir De la palabra de Dios con ustedes Les comparto Para que ustedes en los comentarios Si creen que es buena idea Pónganle ahí Para que Él se anime un poquito más Y nos vemos para la próxima En otro videoblog No se les olvide Que Jesucristo les ama Y nosotros también Bye bye